Bien, regresamos ya a este eclipse musical en la mañana, pero también esta información que tenemos importante a esta hora de la mañana para ustedes, las vamos a entregar luego en las noticias en hora 13. Nos acompaña en nuestros estudios, don Renato Araya, presidente de la asociación base de la ConfuSan, también está junto a nosotros Bárbara Sánchez, tesorera de la AfoAsoFusan, y también Alejandro Pontigo, tesorero de la AfuSan Paiaco. Todo esto está relacionado con el tema que 24, 25, 26 está el paro de la ConfuSan. Han sucedido varias situaciones, para ello, están acá, para que nos aclaren ciertos puntos de lo que ha ocurrido. Renato, por favor, muy buenos días. Buenos días, don Orlando, buenos días a toda la comunidad de Payaco que nos escucha. Nosotros venimos en una acción multigremial, es decir, una coordinación, tanto la Confusam con los gremios, ¿cierto?, que constituyen a los funcionarios, nos representan. Hemos tenido reuniones este último tiempo donde los funcionarios nos han dado a mostrar su incertidumbre, su preocupación, ¿cierto?, su desconcierto también en términos de cómo se maneja la información en términos comunicacionales a la comuna y lo que es la verdad interna de nosotros. Ahora, ¿por qué hacer esta indicación o esta distinción? Porque es fundamental que la comunidad entienda que cuando se informa hacia afuera que todo funciona normal, no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque se frustra un traslado al CESFAM, al añorado, ¿cierto?, y hermoso edificio nuevo del CESFAM, pero sin embargo, la falta de planificación, de recursidad, de estrategia, ¿ya?, ha hecho que ese traslado ha sido eterno, frustrante y cansador para todos nosotros como funcionarios. Estamos siendo cuestionados porque se señala que se trabaja con normalidad, sin embargo, tenemos box llenos de cajas, tenemos inhabilitados algunos box, ¿ya?, de atención. Entonces, eso es amarrarnos un poco las manos en términos de la imagen de cómo nosotros como funcionarios estamos haciendo las cosas. Como funcionarios damos todo nuestro esfuerzo, pero cuando se representan este tipo de torpeza administrativa, son indicadores de que al final la comunidad empieza a tener una imagen sobre el funcionario, ¿me entiendes? Y esto no es así, tenemos que mostrar acá a la comunidad que tiene que ver con cosas de falta de estrategia, de planificación y de un traslado frustrado que no ha mantenido, como si fuese el éxodo de Moisés. Llevamos todas las cosas para allá, nos devuelve la empresa para acá. Después, ¿no?, hay que apurarse con el traslado, ¿ya?, ¿qué van a hacer entonces? Dirección no responde. Le enviamos correo, le preguntamos, no responde. Tenemos todavía al director en la espera de un correo donde nos diga a ciencia cierta en qué va esto del programa de traslado y si va a ocurrir o no. Porque ya ocuparon tres días de aniversario, que eran los tres días que todo CESFAM en Chile tiene, ¿cierto?, que son los aniversarios, los ocuparon para el traslado. Y entonces trasladaron el aniversario para otra fecha. Imagínense cuando nos traslademos. Va a significar una improvisación, va a significar no una puesta en marcha, porque la puesta en marcha va a ser inmediatamente atendiendo. Vamos a estar perdidos qué box, cuál es, dónde están las cosas, ¿me entiendes? Es como trasladarse casi que todo funcione normal, eso no va a pasar. Bueno, ahí hay mucho estrés. Claro, hay estrés en este momento porque no se sabe a ciencia cierta en dónde van a estar funcionando exactamente. Lo que se ha traducido también en que la comunidad en general también a nosotros acá como medio de comunicación nos llaman, nos preguntan qué pasa con las horas. Tengo el nombre de una señora que hace pocos minutos atrás nos dijo, Luz Marina Roja, también tengo una hora pendiente, ¿qué va a pasar con esas horas? Entonces, si bien es cierto, se entiende la frustración que tienen ustedes en el trabajo que están realizando diariamente allí, de los cambios para dónde van, dónde finalmente van a atender, dónde va a terminar con todas estas horas que están en este momento, sin saber la gente si realmente se va a cumplir o no. ¿Qué pasa aquí en ese aspecto entonces? Lamentablemente no tenemos respuesta a ciencia cierta porque cuando nosotros entendemos que vamos a funcionar tal fecha en tal lugar y luego no es así, ¿me entiendes? Cuando volvimos con todas las cajas, todos los insumos clínicos están en caja. Entonces cuando la matrona, no sé, el odontólogo, el quinesio, no sé, cuando tienen que trabajar, ¿dónde están las cosas? Tienen que abrir caja, no, acá está, no, esta, no, parece que estaba en la caja de allá, así estamos trabajando. Entonces ese es un estrés agregado para nosotros. Si hubiese sido una buena planificación acá esto, hubiesen estado todos los papeles como corresponde al día, como corresponde la carpetita, ordenadamente, sin apuros, ¿sí, cierto? Luego de eso haber hecho un traslado limpio y no estar posponiendo y perdiendo una tremenda cantidad de plata, también traducía en horas clínicas perdidas. Esa es la realidad de Don Orlando. Y esta es una realidad. Yo a la vecina que puso ahí su problemática con la hora de atención, nosotros empatizamos con la comunidad. Y esa es una verdad y por eso volvimos a colocar como funcionarios de la cara acá. El tema es que se trate con la verdad. Y tratar con la verdad es decir, ¿estamos funcionando de manera normal? ¿Es así como dice el alcalde de imprensa o como dice el director? No, no es así. Y esa es la situación que hay. Entonces vamos a demostrarlo aquí porque tenemos descripciones técnicas de cuáles son los box habilitados, los que no están habilitados. Entonces, por favor, a la comunidad un mensaje acá. Pídale y exíjale a las autoridades comunales, ¿cierto? Una mejor atención, pero no una mejor atención en términos clínicos, porque esa la hay. Una mejor atención en medicamentos, en las horas clínicas, en que se trasladen luego un buen edificio, que los funcionarios contemos con todos los recursos y las cosas para poder atender bien a nuestra gente. ¿Me entiendes? Yo le estoy hablando no como un pollito nuevo acá. Yo llevo cerca de 20 años como funcionario de salud. Entonces, conozco muy bien cómo vienen todos estos periodos políticos muchas veces y van interfiriendo, infiltrando lo técnico y lo que tiene que ver con salud. Y hoy en día estamos en esa situación. Bueno, una situación que esperamos que la comunidad también entienda lo que significa en el interior también de cada uno de los trabajos de ustedes. Bárbara, en ese aspecto, ¿qué es lo que nos puede señalar? Mire, comentar que, como dice Renato, esto ha sido un tema que hemos tenido, todo este mes nos ha tenido bastante complicado como funcionarios. Yo, dentro de mis labores, soy la encargada del SOMI, la que tiene que ver con la gestión de las horas. Lo que nos ha complicado muchísimo estar llamando constantemente para cambiar las horas a los usuarios, que no es lo que corresponde. De hecho, también tuvimos por ahí algún reclamo, algún WhatsApp en algún momento y dice, yo también tengo horas dentales, pero no sé en qué momento me voy a atender, ni cuándo. Lo que ha pasado es que, como esto se ha desordenado un poco, hubo un equipo que trabajó para una puesta en marcha, para un traslado como correspondía, pero esto iba a funcionar si es que los papeles estaban en regla. Ya, como los papeles, como decía Renato, faltaban en su momento, se vio todo alterado y el trabajo de las colegas que fueron de meses se perdió por esta irresponsabilidad en ese momento de hacer el traslado. Pero esa irresponsabilidad que ustedes están mencionando, ¿a quién se la están atribuyendo? ¿A la dirección propiamente tal? ¿O hay un problema allá de gestión ya con los permisos que tenían, que se necesitaban, de los estamentos correspondientes? Pero, mire, la respuesta es muy clara. ¿A dirección por qué es el que manda? ¿Y al alcalde por qué corta el queque? Es así nomás, pues. Si las jefaturas son finalmente las que nos ordenan, si nosotros cumplimos funciones nomás. Funciones clínicas, pero ahora funciones de traslado de cajas. Si hubiese más decencia en todo esto, en el proceso, se paga una empresa, se trasladan las cosas y los funcionarios están perdiendo tiempo clínico, ¿me entiendes? Y tampoco trasladando cajas. Porque yo recuerdo, y he visto por ahí, escritorios que trasladan, se van desarmando, veo que están trasladando cosas viejas para allá. Entonces, los escritorios llegan todos desarmados. Y eso hay que darlo de baja, hacer un acto administrativo sobre la baja. Entonces, esto es como una suerte de improvisación. Es una locura, ¿me entiendes, Don Orlando? Eso es, perdóname, Bárbara, que... Pero eso es, los responsables son ellos. Pero, Don Orlando, a pesar de todo esto, los funcionarios sí han tenido la voluntad de ejecutar este cambio. O sea, han tenido una disposición tremenda. Y eso se vio en el momento de, ¿no es cierto, Bárbara? Cuando se comenzó con el traslado, que sí los funcionarios estaban ahí con el... Estaban todos dispuestos a trabajar. A que esto funcione. Claro. Ya, pero esto entonces es lo que se ha visto entorpecido ahora. Funciona nada más que por problemas administrativos, más que nada. Claro, porque el día 11 a nosotros se nos da la indicación por correo electrónico de que ese día comienza el traslado. El 11 de septiembre, claro. El 11 de septiembre. Ese día comenzó el traslado y a lo largo del mediodía se suspende el traslado con materiales nuestros en el nuevo SESFAM que quedaron allá y que no se pudieron devolver al SESFAM en el cual estamos trabajando. Por eso, como decía Renato, que nosotros si bien estamos tratando de absorber la demanda, pero no estamos funcionando en la normalidad como corresponde. ¿Ya? Por ejemplo, de box médico de los cinco hay cuatro funcionando. De los sillones dentales de los tres hay solo uno. De los box hematrones son cuatro y hay tres funcionando. De los box de enfermeras, que son cuatro, hay solo uno. ¿Ya? Y la unidad de acupuntura y la sala de estimulación está completamente en el nuevo SESFAM. ¿Ya? Por lo que tanto desde el día 11 esas dos unidades no están funcionando. Y no podemos entregarle tampoco respuesta a la comunidad de cuándo vamos a comenzar a atender con ellos. Y además de eso hay un tremendo estrés lo que decía usted hace un momento atrás porque somos expuestos a redes sociales periódicamente, últimamente. Hemos estado expuestos en diarios de Instagram, de Facebook, no sé. Y muestran fotos de las cajas, de los box llenos de cajas. Entonces eso igual afecta al funcionario y se transforma al final en un caos. Y no es culpa de nosotros. Claro, y que aquí hay una situación también que, digamos, el paro de la confusión a nivel nacional, ¿cierto? Hay puntos específicos que se están allí discutiendo y peleando hace bastante tiempo. Pero esto también ahora se ha traducido que estos días acá ustedes también se han visto ahora agobiados con toda esta situación de cambio de dependencias. Lo cual en este momento hace inviable trabajar para la comunidad. Inviable. Trabajamos a media los box llenos de cajas. Es decir, hay... Imagínese, entra un box de matrona, una paciente, ¿cierto? Una usuaria. Para llegar a la camilla tiene que saltar cajas, la matrona ir corriendo a algunos, orillando, montando una sobre otra para que pase, ¿me entiendes? Es que esa no es la forma de trabajar. Y después se nos manda, a nosotros nos ofende mucho eso, se nos mandan a la comunidad diciendo el Cefam de Payaco trabaja con normalidad. ¿Vio que esa es una falta de verdad? Casi de ética y estética igual, si nos ponemos a pensar. Porque nosotros estamos asumiendo como circo pobre lo que podemos. Los funcionarios nos estamos descrestando, de verdad, y perdóname el término, en tratar de que esto funcione. Pero funcionar así, la comunidad tiene que saberlo. Porque entonces la comunidad, si ve esto de boca de nosotros que somos los funcionarios, hablando con la verdad, entonces va a entender que los dardos nos van para capo. Van a los responsables. Y eso es la jefatura. Y la jefatura es el director del Cefam, que no lo he visto hace días, y que no responde los correos, y él hay tarde. ¿Me entiendes? Yo creo que aquí hay que darle más dedicación más exclusiva a la tarea. Es fundamental eso. Bueno, los trabajos que se van a seguir desarrollando y que van a tener que esperar ahora, nuevas órdenes seguramente para los cambios últimamente. Ahora, en estos días, ¿qué es lo que le importa a la gente ahora? ¿Cómo se va a atender? ¿Cómo se le va a poder dar cumplimiento para las horas dentales, horas médicas, que en este momento requiere a la gente durante el día, de 8 de la mañana a 5 de la tarde? Se están entregando, por ejemplo, en las mañanas se están entregando las morbilidades por el día y las atenciones dentales, como todos los días. Y vamos absorbiendo dentro de lo que se puede con la disponibilidad de espacios que tenemos para atender la comunidad. Pero sí, controles, por ejemplo, se han tenido que suspender y correr. Hay varias cosas que no se han podido tener, porque como le decía anteriormente, de la cantidad de espacios que tenemos para atender ahora, se nos limitó casi a la mitad. Entonces, no ha sido complicado. Hemos tenido que estar llamando, quedarnos hasta tarde, la mayoría de los funcionarios, sobre todo los administrativos, teniendo que llamar a usuarios para suspender las horas, para avisarles de los cambios, para decirles a quién sí van a atender, a quién no se va a atender, dónde se va a atender, porque algunas funciones se han tenido que trasladar a otros centros del CESFAM y de la comuna, porque en el consultorio no podemos dar auto. ¿No se ha, entonces, ilumbrado todavía, desde qué día va a comenzar esto con normalidad? No, de eso no tenemos ni una claridad. No hay nada formal. Esperamos, entonces, también respuestas. Hasta el día de hoy estamos movilizados, se están entregando prestaciones con turnos éticos en el CESFAM, ha estado todo normal, porque hemos estado en la puerta ahí. Y hemos explicado a la gente igual. Hemos explicado todo lo que está pasando. Bueno, es un paro, una movilización a nivel nacional, entonces, sumado a esto, de varias peticiones, que no las nombramos, yo creo que por el tiempo cual está un poco complicado, pero hemos estado hoy explicándole a los usuarios todo lo que está pasando dentro de ahí. Claro, y que también nos llegaron a nosotros las inquietudes desde los sectores rurales, que también hacían la consulta. ¿Qué pasa en los sectores rurales con las atenciones médicas allí? ¿Qué es lo que está pasando? Porque uno dice, vamos a tener que ir finalmente a Paiaco, no vamos a seguir atendiendo acá, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, sí, hay incertidumbre y ojalá que las autoridades correspondientes nos puedan también, en ese aspecto, aclararnos, ya sea vía telefónica o presencialmente acá en nuestros estudios, para poder también saber, la gente especialmente, saber a qué atenerse y ustedes también como funcionarios. Y que nos entiendan un poco, porque como les decíamos, la culpa no es nuestra, nosotros tratamos dentro de lo que se puede, tratar de entregar la mayor cantidad de atención y la mayor cantidad de respuestas a nuestros usuarios, pero no depende de nosotros. Bueno, quisiera, no sé si hay algo más que tuvieran que agregar también a esta hora de la mañana, por favor. Bueno, agregar primero que estamos al debe con las fiscalizaciones, yo siento que los concejales, no sé dónde andan, hay un presidente de una comisión de salud que no lo he visto, no sé si ustedes tienen considerado y si ha hecho algo, o ha fiscalizado al menos, no lo vemos. Otro, yo creo que hay que dedicarla a la alcaldía 24-7, la Contraloría lo señala así, esto no es imputar nada, ni acusar nada, ni nada de eso, es solamente hablar con la verdad. Un alcalde tiene que estar 24-7 para su gente, eso significa que tiene que estar para la comuna. A mí me llama la atención, por ejemplo, que la alcalde actual haga clase de la San Sebastián y bueno, yo sé que probablemente la ley lo protege, yo no lo estoy acusando de nada, solamente con un pensamiento muy orgánico y antiguo decirle que hay que cuidar la casa estando en la casa, ¿no? Bajo la sombra, a la sombra del amo se engorda el caballo y hay que estar 24-7, mucha pega en la municipalidad como para estar en otras acciones, eso creo yo, y esto es resultado también de eso, es la reflexión que podemos hacer como funcionarios. Bueno, estoy pendiente porque también ahí puede que nos entreguen alguna inquietud también que haya alguna consulta, pero de momento en el trabajo que ustedes están realizando, no sé si hay algo, a ver, vamos a revisar, por supuesto, si hay alguna consulta que nos dicen día sábado entrega medicamentos usuarios del campo, es una consulta que están realizando, ¿ya? Eso es una consulta más que nada que están realizando, sí, se están entregando los medicamentos en ese sentido. Mira, aclarar el día lunes, el día lunes y la mitad del día martes hubo un inconveniente que no fue absolutamente culpa de nosotros, de comuna ni nada, sino una caída de sistema a nivel regional del RAS, que es el sistema electrónico que nosotros trabajamos para entregar las atenciones médicas y para entregar los medicamentos, ¿ya? Efectivamente, no se pudieron entregar medicamentos esos días porque era imposible revisar lo que los usuarios tenían prescrito, ¿ya? Y eso generó mucha molestia, ¿ya? Pero eso no es absolutamente algo que se escapa de las manos de nosotros, que fue una caída a nivel regional, nacional del sistema electrónico y se trató de hacer lo que más se pudo ese día, pero efectivamente no se pudieron entregar muchas prestaciones a los usuarios y comprendimos la molestia, pero como le digo, es algo que escapa de las manos de nosotros. De repente, como que hay que volver a la antigüedad, ¿sí? No había dónde revisarlo. Claro, bueno, son situaciones que van ocurriendo por el camino. Yo hace un rato atrás le he mencionado sobre los turnos éticos que se están realizando acá en el CESFAM. Bueno, acoger esto, esperar de que también las autoridades correspondientes den respuesta como es debido y como corresponde también a las inquietudes que ustedes tienen, al reclamo que ustedes están originando también acá. Así que esperamos que las autoridades también se puedan pronunciar al respecto. Don Orlando, por supuesto, que orienten tanto a la comunidad pero también a nosotros. Es decir, que hagan primero la información interna, que sea coherente, que respondan los correos, que nos tratemos bien desde ahí. Hay que considerar que todos somos garantes de que esto funcione y la salud es un punto fundamental en las comunas y en Chile que está tan desacreditada. Entonces, dentro de todo, pedir un poco de sabiduría en términos de toda esta locura política que hay. Que yo estoy acostumbrado, yo 20, ¿no? Acá. Entonces estamos acostumbrados a que cada cierto periodo estemos azotados con todos estos temas. Pedirle también a las autoridades que cuando hagan sus campañas y esto por favor se los digo como psicólogo, no en el rol, perdónenme, de gremio, trátense bien. No se dejen influenciar por sus emociones tirando sobrenombres porque, mire, nosotros atendemos una cantidad enorme de bullying en los niños de nuestra comuna. Es decir, agresión entre ellos. Entonces, si una autoridad trata a otro o le pone un sobrenombre delante de los niños, ¿qué están observando ellos? Eso se llama señor capital social. No perdamos el capital social, el respeto fundamental. Si un candidato que tiene una plataforma donde todos lo están observando y ofende al otro poniéndole un sobrenombre, es una mala señal para nuestros niños. No, no se puede hacer eso. Lo quiero dejar en evidencia, por favor, como psicólogo porque yo atiendo niños con bullying y con problemas de ese tipo. Encuentro que es grave que caigamos en eso. Eso solamente. Bien. Agradecer la presencia de los tres, Renato Araya, presidente de la Asociación Base con FUSAN, acá en Paiaco. También estuvo junto a nosotros Bárbara Sánchez, tesorera de la Aso FUSAN y Alejandro Pontigo, tesorero de la Aso FUSAN, que nos han aclarado varios puntos aquí. Esperamos también tener respuestas como corresponde de las autoridades correspondientes acá. Valga la redundancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a los vecinos de Paiaco.